El Congreso vota esta tarde una propuesta del PSOE para reprobar al ministro de Educación, José Ignacio Bert. Hasta allí nos vamos, Belén Alonso. ¿Se ha votado ya? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de momento no estamos a la espera. Se calcula que en torno a las 9 de la noche se produzca esa votación de la reprobación del ministro Bert, que va a ser rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular. El resto de la oposición va a votar a favor del PSOE a su lado, excepto UPyD, que se va a abstener. La reprobación ha sido defendida por la número 2 del PSOE, por Elena Valenciano, que ha dicho que las políticas del ministro Bert son anticulturales, antieducativas, y que ha convertido al Ministerio de Educación en un laboratorio para experimentar con recetas ideológicas anticrisis y para dilapidar la educación. El Partido Popular ha dicho que el Partido Socialista ha presentado esta reprobación del ministro Bert para ocultar sus faltas de ideas y también su fracaso en las políticas educativas durante los largos años de gobierno del Partido Socialista. Por último, apuntar, como decíais antes, que el protagonista de la reprobación, el ministro Bert, no ha acudido a este debate. Ha dicho que tenía problemas de agenda, algo que no ha sentado nada bien al resto de la oposición. El ministro Bert parece sentir nostalgia de la escuela de su infancia y por eso nos dibuja un modelo educativo antiguo, excluyente y clasista. Un modelo esencialmente segregador, un modelo que España sufrió durante mucho tiempo y que quisimos erradicar. Ese modelo, ¿se acuerdan?, pensado para deshacerse de quienes menos recursos económicos tienen o de quienes tienen dificultades en el aprendizaje o de quienes viven en las zonas rurales. Aquel modelo, ¿se acuerdan?, pensado para segregar por sexos, alentado por fondos públicos para separar a las niñas de los niños. No ha conseguido que todo el mundo esté en su contra. Solo por eso debería dimitir. No esperar a que lo cesen. Que estoy seguro, señorías del Partido Popular, que lo harán ustedes, que lo harán. Y más pronto que tarde, lo harán. Quiero agradecer mucho al ministro Bert sus expresiones felices. La necesidad de españolizar a los alumnos catalanes en particular, eso nos conduce a pensar y a ratificar que los niños catalanes no son españoles. Es una reprobación por un titular de prensa, el de los niños catalanizados y españolizados, que busca generar más titulares de prensa. No más soluciones políticas, que es justamente la única función por la que estamos aquí. Por lo tanto, nosotros en esta cuestión nos abstendremos, como les digo, porque nos parece falta y carente de seriedad. Y porque nos parece que es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un parlamento, y más en un parlamento de un país en crisis. Resulta que el señor ministro, que el ministerio, tiene plenas competencias en dos ciudades, que son Ceuta y Melilla, ya se lo dije al propio ministro, donde realmente tiene mucho margen de mejora sin meterse en competencias del resto de comunidades autónomas, que desde luego hemos demostrado hacerlo bastante mejor que allí donde él tiene sus competencias. ¿Qué aspecto quieren mejorar del sistema educativo creando las polémicas sobre el uso del catalán? Y su función como lengua vehicular, con las extemporáneas declaraciones del señor ministro. La actuación del gobierno en el ámbito educativo y su actuación durante estos meses, con la complicidad del presidente del gobierno, se merece sin ninguna duda un necesita mejorar. Viven en la permanente creencia de que la educación es de su propiedad. La historia les delata. Proponen esta reprobación para justificar su absoluto rechazo a pactar un cambio en el sistema educativo. Un cambio que la mayoría de la sociedad demanda. Ustedes solo buscan el pacto cuando gobiernan, no cuando están en la oposición. Solo justifican el acuerdo si este sirve para blindar un modelo educativo, el suyo.